Arrancó finalmente la convención número 61 del Consejo Mundial de Boxeo y quiero decirles que esto es magia pura como lo anticipaba en el artículo del Universal. Estamos en Tashkent, una de las ciudades más prominentes en lo que es esto llamado Euroasia, por supuesto en Uzbekistán. Este es el Hilton, el Hilton de Tashkent, en donde recientemente se llevó a cabo pues la apertura oficial de la convención 61 del Consejo Mundial de Boxeo, un hotel en donde hubo magia, ya lo anticipábamos, decía nuestro artículo, más de 7 mil millas, pero seguramente millones de sueños. Estuvimos con tres de las más grandes leyendas del boxeo mexicano, como son Carlos el Caña Zárate, Daniel Zaragoza y Humberto la Chiquita González. Aquí, las palabras de los tres Salores de la Fama. Querida familia de Nomo Esparo Museo, una de las más grandes magias, al menos para mí, es estar con estas leyendas. Los admiré, los admiro, pero la verdad que se ha convertido en una amistad y los quiero mucho. Voy a empezar con, no en orden alfabético, con la Z de Zaragoza. Mi querido Zaragoza, son magia para mí los tres, pero regálenme una anécdota de alguna convención, más que decirle lo que ya saben que son leyendas, alguna anécdota, algo simpático que te haya pasado en las convenciones del Consejo. Pues más que simpático, la satisfacción de poder estar, como son los de sus parecidos Max Camargo, Alexis Arguello, que habíamos tomado esas fotos de las convenciones que siempre llevaremos a sus grandes campeones. ¡Qué maravilla! Cañas, lo mismo, ya sabes que, como dicen, I love you so much, pero dime alguna anécdota que recuerde, algún recuerdo bonito de las convenciones. Pues, para mí todas han sido hermosas, porque vuelvo a revivir, volvemos más bien a revivir esos momentos de reuniones como esta, y nos llena de entusiasmo, de alegría, de todo lo bonito. Yo tengo una anécdota con él, en Azerbaiyán nos fuimos a gastar como medio millón de dólares cada uno en covijas, y lo malo es que no le gustaron a nuestro señor en las covijas, pero bueno, es una de las anécdotas chiquitas, lo mismo, ya sabes la admiración y el cariño de mi hermano, pero, ¿alguna anécdota bonita que tengas en las convenciones? Pues, siempre contentos y feliz, porque cuando estoy en las convenciones, pues, nos mencionan, y sé que cuando me tocó que me iban a mencionar en una convención de Los Ángeles, pues, me mencionaron, y yo no estaba presente, yo estaba en el baño, dije, pues, ahorita llego, pero, pues, feliz y contento de estar aquí con ese gran organismo, pero, pero me presenté ahí, y la verdad que, que cuando ya me llegué a presentar ahí, pues, me subí a una silla para que me viera más, más grande. Mira nomás, qué bonito, yo lo cerré con eso, ¿qué lo trajeron a Pipino? ¿Qué, dónde? No lo veo. No, porque se le veo trabajando, sino ¿quién trabaja? Así es. No, luego, ¿qué nos invita a los ayunos? Sí, sí, es que ahorita están representando al deporte en Pachuca. Mira, qué bonito. Y tiene... Compromiso de chava. Qué, qué cosa. Bueno, definamos para cerrar esta chava con esos grandes amigos, que prometen echar un dueto, vamos a cantar, ¿no? El talent show. Sí, ¿cuál vamos a cantar? Trío. Trío. ¿Con los Pancho o el trío Miseria? ¿Cuál sería? No, pues, sería los Miserables. ¿Los Miserables? Oye, define al Consejo Mundial de Boxión, por favor. ¿Qué es para ti? Lo fue todo. Lo fue todo. Lo fue todo. Lo fue todo. Sí, lo fue todo. Lo fue todo. Qué bonitas palabras. Define al organismo verde y oro. Yo creo que a mí me llena. Me llena el orgullo de haber estado con José Siloimán. Y todavía el hijo que está echando muchas ganas, Mauricio. Y que también son unas convenciones inolvidables. Qué belleza. Chiquita lo mismo. Define al verde y oro. Es el más grande del mundo. Así de fácil. Chivas América. América, sí. Chivas América. Chivas América. Chivas América. Por razón, yo me voy. Ahí los dejo. Grandes boxeadores, pero de fútbol no saben ni más, Paloma. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Después de platicar con estas grandes leyendas y, sobre todo, grandes amigos de su servidor, bueno, llegó de Panamá para el mundo, Roberto Mano de Piedra Durán, simpático. Y les adelanto para que no se vayan a mover, que hasta cantamos con el gran cholo. Querida familia, estamos con Roberto Mano de Piedra Durán. Siempre me emociono mucho de verte, sabes que te quiero. Y cuál es la sensación de todo el cariño. Gente de China vino a verte ahorita, imagínate. Gente de todas partes del mundo, esto es lo más bonito que hace Don Alemán, que gracias a él al corso tiene relaciones en todas partes del mundo, y hace corso en otras partes del mundo. Estas conveniencias que hace Don Mauricio nos hace sentir que es feliz de nosotros. Vemos muchas emociones que uno no espera menos, y uno no sabe si está vivo o está muerto. Y cuando uno lo ve, uno se pone contento conmigo. Y es como que si volviéramos a nacer, va a hacer el volteo de nuevo. Es una situación, una maravilla. Hay mucha gente que viene a saludar, gente que muchas veces uno no conoce. Uno se pone contento y insatisfacto porque siempre estamos en la mente de ellos. Esto es lo que más nos gusta y más nos agrada a nosotros. Todos los campeones. Hablamos por todos. Claro. Finalmente, ha recorrido todos los Estados Unidos con la nueva serie que viene grandiosa. Además, hay una parte de tu sangre mexicana. Has platicado con Iri. Platícanos de ese viaje tan largo que has hecho y la serie. Bueno, la serie no ha salido todavía, pero hemos ido a varios lugares. Y bueno, ha salido bien. Ha salido todo bien. Hablamos una cosa después. Nada más hay que hacer una copia ahí, pero esto lo hago resolver más nada más. Eso me gusta. Un saludo a todos. Tu pataticada mexicana. Un saludo a todos. Mi familia mexicana. Allá está en texta. Oh, mi papi. Un saludo a todos. Todos México. Todas las provincias de México. De punta a punta. Como te dice. Esta. Tomate a todas. La totalidad. Pero. Un saludo a todos. Mi pata. Los mexicanos. Tienes que decirles. Pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Ahí está. Gracias. Te quiero. Gracias. Como dicen, el cholo no canta mal las rancheras. Nos echamos aquella que dice, pero sigo siendo el rey. Y era momento de hablar con el rey, pero el rey del Consejo Mundial de Bosqueo. Su presidente, Mauricio Sulaiman, quien habló de temas importantes como es el tener mucho cuidado en lo que está pasando con el boxeo femenil en cuanto a que no se lleven peleas de 12 rounds de 3 minutos. La verdad que él subraya la importancia del ser humano. Y además, otra de las cosas importantes en la agenda es diversificar que el boxeo vaya cubriendo territorios. Aquí las palabras de Mauricio Sulaiman. Mauricio, de mi parte, en cuanto a la agenda, creo que es muy importante el tema de los 3 minutos y 12 rounds para las mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es un tema muy, muy importante. No se trata de temas de discriminación o de igualdad, porque lo único que podemos hacer es proteger al boxeador de él mismo. Sería muy fácil regresar a 15 rounds, a 20 rounds, peleas de muerte como antes sucedía, pero el Consejo Mundial de Boxeo ha controlado y ha llevado a la protección máxima, a minimizar los riesgos para todos. Y definitivamente hay situaciones que por popularidad nunca vamos a sacrificar la seguridad del peleador. De mi parte, la última. Entendemos que en Uzbekistán hay una traición enorme de boxeo, sobre todo el Olímpico, pero hablando de grandes mercados emergentes como Bélgica, platicaba con un entrenador belga y caray, sorprende, creo que la apertura de mercados es muy importante para el boxeo. Sí, así como a inicios de los 2000 llegamos a China cuando no había nada, a Dubái en el 2008, una pelea de título mundial, es ser consistentes, no ser oportunistas, porque eso cualquiera lo puede ser. Yo puedo estar con Fury o con el Canelo, que somos grandes campeones, pero ¿dónde están las semilleros? ¿Dónde están las oportunidades? Para quien no tiene esa mano, que lo jale para que se convierta en realidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. No puedes jugar boxeo, acuérdate. Eso. Muchas gracias. Bien. Esto fue el inicio de una convención anual que promete y promete en grande a esta bella ciudad llamada Tashken, se le llama también la ciudad de Piedra, una de las ciudades más prominentes de lo que es Euroasia. La verdad que le hemos pasado de maravilla y estamos aquí instalados en esto que es el Hilton, el corazón, el corazón de Uzbekistán. Así es de que, pendientes de la cobertura total desde Uzbekistán de la convención número 61 del Consejo Mundial de Boxeo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.